Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla a mi corazón Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla a mi corazón Cayó la buena semilla a mi corazón Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla a mi corazón Cayó la buena semilla a mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Esa semilla fue quien cambió mi corazón Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla a mi corazón Cuando estaba yo lejos del Señor Cayó la buena semilla a mi corazón Cuando estaba yo lejos del Señor Esa semilla a mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Alábale Alábale Porque Él es grande Porque Él es grande Porque es grande y poderoso el Dios A quien servimos A quien alabamos Gracias Jesús Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Porque toda la gloria es para el Señor Quien vive, quien reina Bendito el Dios de los cielos Jerusalén, Jerusalén, que romita eres Calles de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Para los que le sirve, para los que son fieles a él con todo el corazón Jerusalén, que bonitere, Jerusalén, que bonitere Calles de oro y mar de cristal, calles de oro y mar de cristal Jerusalén, que bonitere, Jerusalén, que bonitere Calles de oro y mar de cristal, calles de oro y mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal, calles de oro y mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal, calles de oro y mar de cristal Cántale, alábale con todo tu ser Porque en la alabanza hay libertad del Espíritu Santo Aleluya, aleluya, aleluya al que vive Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro y mar de cristal Calles de oro y mar de Cristo Perseverando firmes en la fe En el camino de la verdad Porque Cristo pronto viene por su iglesia en las nubes Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien cambió mi vida Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien cambió mi vida Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Dios está presente Dios está presente Estés donde estés Él es omnisciente Él es omnipresente Sabe tu vida, mi vida Así que alábale Dios está presente Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Dios está presente Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Dios está presente Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien cambió mi vida Todos alabemos su bendito nombre 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 Bendiciones Somos el Ministerio de Liberación y Restauración Así es ¡Gracias!